¿Qué tal amigos? Soy David Pérez de Tejada, bienvenidos a Un Cachito de Historia. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes corebacks del Tec de Monterrey, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me refiero a Jaime Urquidi. Jaime Berto Urquidi González nació el 27 de octubre de 1971 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Comenzó a jugar fútbol americano en 1987 en la preparatoria con los apaches del colegio de bachilleros número 5. Originalmente quería jugar de safety, pero cuando probaron a varios muchachos en la posición de coreback, a los coaches les gustó cómo lanzaba y ya jamás tuvo la oportunidad de jugar en la posición que él quería, pero pasaría a la historia como un mariscal de campo. Su categoría intermedia la juega en las liebres del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, donde el head coach era el legendario Chucuzo Lascuaga. Con las liebres consigue un bicampeonato de intermedia y sube a Liga Mayor en la UNEFA Norte. En 1990 lleva a las liebres hasta la final ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en juego disputado en el Gaspar Mas. Al término de ese partido, un coach de los Tigres lo invita a jugar con ellos la Liga Mayor, pero como él estudiaba Ingeniería Civil en la UTEP, su situación no era la más adecuada para transferirse a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por la situación académica, lo que lo lleva a tomar la decisión de seguir jugando para las liebres. En 1991, un amigo le recomienda que busque acomodarse en el TEC de Monterrey. Jaime tiene la idea de mandarle al coach Fran González una carta y un video donde le pedía la oportunidad de jugar en el mejor nivel de México con los borregos. Su potente brazo y su habilidad para moverse en la bolsa de protección no pasó desapercibido para el coach González, quien le da la oportunidad de tener una beca para jugar con los borregos y a la postre culminar su carrera de Ingeniero Civil en el Tecnológico de Monterrey. Cuando llegó a los borregos en 1992, no había propiamente un coreback titular, pues Pepe del Valle y Félix Ramos ya habían culminado su elegibilidad. Así que básicamente Jaime llegó a una competencia abierta por el puesto de coreback titular y gracias a su esfuerzo y calidad, ganó el puesto de primer equipo. En su primer año, Urquidi causa impacto inmediato en la ofensiva borrega, llevando a su equipo a ser el número uno en la tabla de posiciones, pero son sorprendidos en la semifinal por las Águilas Blancas, quienes los derrotan en su propia casa. Esto crea un punto de inflexión en Urquidi y todo el equipo, pues la motivación para jugar la siguiente temporada fue mayor dando grandes resultados. En 1993, los borregos lucían imparables. Uno de sus mejores partidos de esa temporada fue ante la Udla a mitad del calendario. Los borregos perdían 27-9 al medio tiempo, pero Urquidi salió inspirado y decidido al tercer cuarto y tuvo una actuación soberbia al lanzar cuatro pases de anotación para remontar el marcador y dejarlo 34-30, dando uno de sus mejores juegos. Contra Sentinelas, también da un juegazo. Jugando en el Joaquín Amaro, Urquidi toma revancha del juego que un año antes habían perdido los borregos en casa y despedaza a los Sentinelas con seis pases de anotación. Los borregos llegarían a la final ante las Águilas Blancas y tendrían su ansiada revancha con otra gran actuación de Jaime Urquidi. Fue condecorado como deportista del año del TEC de Monterrey, líder pasador en yardas y pases de anotación y jugador del año. En 1994, los borregos salvajes de la mano de Urquidi repetirían la dosis, venciendo a los aztecas de la Udla en la final para obtener el bicampeonato. Jaime volvió a ser líder pasador de en yardas, pases de a touchdown y jugador del año de la UNEFA. Con la selección nacional, Jaime participó de 1992 a 1994. En su primera oportunidad jugó muy poco, pues la base del equipo eran las Águilas Blancas, pero en los siguientes tazones aztecas, con el bicampeonato de los borregos, él fue el titular de la ofensiva teniendo mayor participación. En 1995, estaba preparado para seguir comandando la ofensiva a la nuda, pero la UNEFA se echó para atrás en la decisión anteriormente tomada de no contabilizar como elegibilidad los años que los jugadores participaron en la UNEFA Norte, lo cual declaró ineligible a varios jugadores de Tigres y Borregos, incluyendo al propio Urquidi. Jaime continuó su carrera en la liga semiprofesional de aquel entonces con los dinosaurios de Saltillo, equipo al que había llegado como head coach Frank González. Los dinos le hacen la invitación para jugar con ellos y Urquidi acepta. En su primer año llega hasta la final y en su segundo año consigue el campeonato de esa liga máster. En 1997, se le da la oportunidad de jugar en la liga española Beef Eater, con los Pioneers del Hospital de Barcelona, donde siguió demostrando su tremenda calidad. Jaime Urquidi también compartió sus conocimientos como coach. Desde su etapa en el TEC de Monterrey, comenzó coachando equipos de los torneos intramuros del TEC. Después, al terminar su elegibilidad de jugador, fue coach de infantiles en un club muy modesto de Monterrey llamado Pumas y también en Mexicas. En la temporada 1998, lo nombran coordinador ofensivo del equipo prepa TEC hasta el 2001, cuando cambia de residencia a Estados Unidos, pues una empresa de ingeniería lo contrata. Fue entronizado al Salón de la Fama del TEC de Monterrey en septiembre del 2010, siendo el primer jugador de la era moderna en ser nombrado con esta distinción. Actualmente, Jaime vive en Round Rock, Texas, donde ejerce su carrera de ingeniero civil. Ya tiene 21 años viviendo en Estados Unidos, las últimas 14 en Texas. Su legado en el americano continúa con su hijo mayor, el cual jugará como liniero defensivo en la Universidad de Johns Hopkins en agosto. Jaime Urquidi es una de esas leyendas de nuestro fútbol americano, que todos los que amamos este deporte recordaremos por su habilidad, liderazgo, gran brazo y sobre todo por ser un ejemplo dentro y fuera del campo para las nuevas generaciones. Una muestra de la excelencia que deja este deporte. Jaime Urquidi, una leyenda de nuestros emparrillados, un hombre con un brazo excepcional, un tipazo al cual, por cierto, quiero agradecer todo el apoyo que me dio para concederme la entrevista, para tener los datos fidedignos y además, pues, dotarme de material gráfico para que ustedes puedan tener un cachito de historia en sus manos. Recuerden que si quieren un jersey retro, ingresen a nuestra página www.elcorebackfutbol.com.mx o visítenos en las redes sociales, en Twitter como elcoreback, arroba elcoreback y en Facebook como elcoreback y ahí me pueden mandar un mensaje y decirme de quién quieren su jersey siempre y cuando sea retro. También los invito a que compartan estos cachitos de historia para que los jóvenes tengan en sus manos estas historias y conozcan a las leyendas que han forjado el fútbol americano que tenemos hoy en día. Soy David Pérez de Tejada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.